¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days! Y al fin, sí, al fin van a llegar los personajes de verano. Al fin llegan las waifus en tanga y pues eso, son tres banners, tres semanas de contenido de verano. Porque sí, pues porque sí, porque es así, tres semanas, tres banners limitados. Y cuando venga el aniversario, más banners limitados todavía. Vamos a empezar con este banner de una vez, que son dos personajes, cuatro estrellas. Y vamos a revisar de una vez al primero para luego sacar nuestras conclusiones. Bueno, ya está aquí, verano parte 1 ha llegado. Tenemos primero a Iris, bueno, va a llegar, ¿no? Va a llegar de acá, tres horitas, cuatro horitas. Tenemos a Iris de verano. El Splasher es muy bonito. Y es una muy buena unidad. Además, que en atributo de viento, el daño físico es lo que más se ve con Ice, por ejemplo, que está ahí. Y con el futuro Kazuma Idol. Es una muy buena unidad. Su primera skill lo que hace es que mete un 179% de daño físico de luz a un enemigo. Y si su vida está por arriba, el 70%, es un 242%. Aparte de eso, se mete un buffo de dos barras de speed durante 16 segundos. Está muy bien, una muy buena primera skill. La segunda skill también es muy buena porque se da ella misma un buffo de tres barras de ataque durante 12 segundos. Y aparte mete un 134% de daño físico de viento, obviamente. Está muy bien. Es una muy buena Iris, mete muy buena cantidad de daño. Bueno, Iris, por sí, por ser Iris ya mete daño. Pero con estas skills que tiene, pues, es más, es más solvente para un equipo, pues, de viento. Básico normal y tenemos rasgo neutro. Esta es la primera unidad, pues, Iris, Iris, de verano. Y la segunda unidad debe estar por aquí. Yo no la tengo, desgraciadamente. Y es esta Arue. Arue de verano, unidad cuatro estrellas, portadora de báculo, rasgo cetro báculo. Su primera skill, pues, mete un 179% de daño mágico de viento a un solo enemigo. Esto pasa a ser un 242% si Arue tiene más del 70% de la vida. Aparte de eso, rellena en menor cantidad, creo que es un buffo de 10% de barra de super. A todos los aliados. A todos los aliados. Ya saben que en mediana cantidad es 20%, algo así. Pero esto es 10%. O sea, a todos los aliados está muy bien. Tenemos la segunda skill que mete un 197% de daño mágico de viento. Y aparte de eso, reduce los enfriamientos de sus habilidades. No de todo el equipo, sino solo de las habilidades de Arue. Por ende, pues, lo hace un poquito pepo clown esta habilidad, pero está bien. Básico de viento. Y tenemos rasgo neutro, que también para todas las Arues va a venir muy bien. Es un otro muy buen personaje. Pero, pues, el problema, ya entrando a las conclusiones, es que es el primer banner. Y aún quedan dos banners más, donde hay unidades aún más interesantes. Y que se siguen usando a día de hoy, no como por... La Arue, que ya no se usa. La Iris, que tampoco. Sino que tenemos en los siguientes banners a una buena Erika. Tenemos a Chris. Estos personajes van a tener un poquito más de tiempo de duración. Aparte de eso, ya lo saben, este mes sale el aniversario. Quedan tres semanas para que inicie el aniversario. Por ende, pues, tienen que tener todos los cuarzos necesarios para lanzar por el aniversario. Lo que les recomendaría es que vean cuánto tiempo va a durar el banner. Si es que le quieren tirar al banner de Iris, si es que dura un mes, va a estar todavía cuando esté el aniversario. Por ende, pueden gastar todos sus cuarzos en el aniversario. Y una vez que consigan las unidades importantes, como Aqua Aventuria Legendaria, Darnes Aventuria Legendaria, Kazuma Idol. Pues le tiren al banner de verano. Bueno, eso es todo. Yo me despido. Ha sido un gusto. Espero que nos vemos en la noche haciendo summons. Yo no sé si voy a summonar, pero sí hay algunos de mis suscriptores que me van a summonar. Por ende, pues, los invito al directo de más tarde. Donde estaremos haciendo summons a por este banner. Ha sido un gusto. Yo me despido. Adiós. 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 Adiós.